Ahora, aquí estamos en la comunidad de los portugueses, reunidos con la comunidad, tratando las problemáticas del agua, que esta comunidad realmente necesita que nosotros traigamos las soluciones. Bien, aquí estamos dando la cara por la disposición de nuestro señor presidente, el licenciado Luis Abinader, y nuestro señor director, el licenciado Wellington, de llevar las soluciones a cada uno de los hogares dominicanos. Y estamos aquí, escuchando el clamor y la necesidad que tiene el sector, y para ello nosotros nos estamos comprometiendo para resolver la problemática. Que ahí en los próximos días, aquí estará una comisión de ingenieros, evaluando la situación del sector, para resolver la problemática del agua, como así lo establece nuestro señor presidente y nuestro señor director Wellington. Muchas gracias. Gracias.